Música Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Kenny Luna, soy de El Salvador, gracias por haberle dado click a este video Hoy voy a realizar el maquillaje como ya vieron, el titulo de este video vamos a comenzar Voy a empezar poniéndome este primer de City Color Y me voy a poner esta base, es la infalible Promate de L'Oreal con esta esponjita Es el tono 106 el que yo ocupo Voy a usar el corrector de Bisú en el tono 02 Y en el párpado también para las sombras, me sirve como base para las sombras Y como queremos que el maquillaje nos dure, por eso estoy usando esta base de L'Oreal y voy a usar estos polvos, los de MAC Voy a usar el tono NS40 que son los nuevos que compré, me los voy a aplicar con esta brochita Así a toquecitos para que me dé mayor duración Y mejor cobertura también Para esta parte del corrector me voy a sellar con esta paleta de LA Colors Voy a usar este tono amarillo Y de una sola vez voy a sellar el corrector en la parte de los párpados Solo me voy a difuminar bien para que el corrector no se quede en los pliegues Y de la misma sombra esta amarillita Bueno yo la veo como amarilla Para sellar también aquí arriba Me voy a delinear las cejas con este lápiz de LA Color Y con esta sombra de cejas de Italia voy a aplicar con esta brochita Para terminar de rellenar Y ahora con los residuos de la brocha yo le hago así Y voy a difuminarlo Con esta máscara de cejas, esta de MAC Voy a peinarme las cejas Me está molestando este pelito de acá Y con esta sombra siempre, con esta brochita plana me la voy a pasar acá Y me la voy a pasar acá también Como para definir Como para definir mejor Lo estoy haciendo con este mismo polvo Miren que bonita se ve Ahora con esta brocha y esta sombra como anaranjadita Me la voy a poner a toquecitos Levanto la mirada porque quiero que me quede acá encima Porque en esto de acá va a estar el full crease Así que quiero que me quede de este lado Así con los ojos abiertos me la estoy No estoy bajando la mirada O sea, con los ojos abiertos me estoy aplicando la sombra Porque normalmente uno baja la mirada para aplicarse la sombra ahí Pero ahora lo estoy haciendo así Para que me quede acá de este lado Así Y ahora voy a difuminar Los bordes hacia arriba En forma circular Estoy tomando más sombra La misma Y estoy aplicando toquecitos Y luego el borde difuminándolo hacia arriba Para que me quede más fuerte el color Me voy a hacer el corte con este corrector El color de L.A.G.O Igual hay que abrir los ojos Para ver hasta dónde lo queremos Y lo voy a dejar ahí Porque acá quiero oscurecer un poco más Y con esta brochita plana voy a difuminar El corrector que me acabo de poner Así Bueno, me apliqué esta sombra azul Porque según yo estaba grabando Pero no Lo había dejado en pausa Con esta brochita pequeña Me apliqué a toquecitos Esta sombra azul aqua De la paleta Marte Color Pot Este es un azulito aqua Bien brillosito Y a toquecitos Me apliqué así la sombra En esta parte de acá Y con esta brochita Vean Me voy a aplicar Este color Para profundizar esta parte de acá También a toquecitos Solo va a ser para hacer esto Nada más Vean Me acerco para que lo vean muy bien Y difumiendo los bordes Con la misma brochita Y ahora Este tono anaranjadito Lo voy a aplicar En esta parte de acá Del pliegue del ojo Donde hicimos el cut green Y voy a aplicar Este en medio Vean que lindo está Disumiendo los bordes Y vuelvo a retocar El azulito Así En lo que se me pegan bien Las pestañas Me voy a aplicar Lápiz negro Acá en la parte de abajo Y me voy a poner Este café Es como un café rojizo Me lo voy a poner En la parte de acá Me voy a contornear el rostro Voy a usar esta paleta Voy a usar esta paleta de Bisú Voy a ocupar este tono oscurito Esta paleta de Bisú Se las recomiendo un montón Me super encanta Pero de verdad Me ha super encantado Como les dije en el video anterior La compré en Johan Makeup Ella está en Instagram Y está en Facebook Y lo mejor Los precios que ella da Son super buenos Buenísimo Así que cualquier cosa de Bisú Cuartízanlo con ella Si ella no lo tiene Lo compra Lo trae Cuando ella lo tiene acá Pues les avisa Y listo Esta pestaña Se me restaba Buesta pestaña Dios santo Que horror Voy a pegarme la ala Lichera Este naranjadito Lo voy a usar de Crewwork Me quedó perfecto El tono de los polvos El tono de la base Esta paleta de contornos Todo súper bonito Súper bonito La máscara de pestañas En las pestañas inferiores Y aquí arriba Para unir con las postizas Y así quedó mi maquillaje Y espero les haya gustado No es un maquillaje tan extravagante Lo pueden usar perfectamente En la noche buena En la cena navideña Con sus familias Y bueno Eso fue todo Yo me despido de ustedes Gracias por ver el video Hasta el final No olviden suscribirse a mi canal Regalarme su like Presionar la campanita Para que YouTube les avise Cuando yo subo un nuevo video Y gracias por ver Nos vemos hasta la próxima Bye Bye